¡Gracias! 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 ¡Aquí ven, no! ¡Están! ¡Un grito de un niño! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, cacete! ¡Muchas gracias! Nos hemos venido con ese alcance. Te vi que me manda muchos saludos. El compañero con el que salíamos nosotros cuando éramos cabros chicos. ¡Ahora se ha cortado ahí bien! ¡Papare! ¡Esta tocita es un disco! ¡E-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O! ¡E-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O! ¡E-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O! ¡E-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-D-I-C-O-